Muchas gracias a todos, estamos muy contentos, miren la sonrisa que tenemos en la galaposa, me da como que me duele un poco, pero ahí me llama, estamos super felices y es muy agradecida, yo particularmente muy agradecida a esto, es muy fantástico haber estado detrás de todo lo que hemos hecho. Realmente estar nominado, estar entre los cinco, que la película esté entre ese grupo selecto, que la academia considera las mejores cinco películas del año, es un premio gigante para el equipo. Estamos siendo una cinematografía respetada, donde quiera que haya una película excelente, se le pone atención. Los mecanismos de apoyo del gobierno a la producción de cine son fundamentales para el cine en Latinoamérica, fundamentales para el cine en Chile. Una mujer fantástica ni Gloria habrían podido existir si nosotros no hubiéramos tenido los apoyos basales que implican Corfo o el Fondo de Fomento Audiovisual. Corfo o el Fondo de Fomento Audiovisual.